Gracias sobre todo por permitirnos a través de esta entrevista compartir un poco de historia y de agradecimiento a todas las personas que colaboraron con la Fundación de Enfermos Terminales. Mi mamá en el 2005 empiezan con un grupo de amigas de ella, damas de este querido cantón, junto con el apoyo también de las hermanas Catalinas, aquí en Santo Domingo de Guzmán. ¿Cuál es la enfermedad de los enfermos terminales? No solo de recursos económicos, sino también una ayuda espiritual que puedan cuidar al enfermo y salir adelante juntos. Entonces empiezan, por ejemplo, con Sor Luzmila, que es parte de las hermanas Catalinas. Ellas desde mucho tiempo hacen ayuda social en diferentes ámbitos. Por ejemplo, Sor Luzmila hacía visitas a los enfermos, hacía curaciones y empezó mi mamá, con apoyo de mi mamá y algunas damas de aquí de Catamayo. Empezaron, por ejemplo, con las vecinas. Tenemos a la señora Yoni Córdoba, la señora Marisela, la señora Carmita de Moreno. Por mencionar algunas, pero en realidad la fundación tiene 31 socios. Tenemos también damas y caballeros, que son todos de aquí de Catamayo, y que con su ayuda económica también y con ayuda para comprar medicamentos, abastecíamos de insumos médicos a Sor Luzmila, que ella hacía las visitas a los enfermos terminales. También atendía la doctora Angelita Benítez y la doctora Miroslava, que eran parte también de este grupo de amigas y de este grupo de amigos, de empezar a buscar la creación de esta fundación, porque al inicio era solo una reunión de amigos que vieron una necesidad y que vieron una oportunidad de hacer una ayuda social. Esta fundación empieza con profesionales de medicina, con personas, con profesionales de diferentes ramas y también con personas, sobre todo, que tienen el buen corazón para poder colaborar. Bueno, para mi mamá la idea de crear una fundación enfocada a la atención de los enfermos terminales era una prioridad. Así que en mi casa mi papá siempre la apoyó y obviamente todos sus hijos. Somos parte de la fundación, viene desde nuestra casa la ayuda social. El hecho de tener una farmacia también implica que nosotros estemos más en contacto con personas que tienen algún tipo de enfermedad y que también sepamos un poco de medicina. Entonces, esto hace que, por ejemplo, yo no vivía aquí, vivía en Quito y nosotros hacíamos actividades también en Quito para la fundación porque obviamente era pedido de nuestra madre, entonces no podíamos decir no, teníamos que estar al frente y como ella estaba al frente, la familia siempre la tenía que apoyar. Nosotros hacíamos diferentes actividades para conseguir recursos, un poco como contando la historia, ellos empiezan a reunirse más o menos como desde el 2005, este grupo de amigos y logra a partir de convocar a diferentes personas, varones y mujeres de aquí de Catamayo, logran en el 2007 hacerla ya jurídico a la fundación. Está la fundación jurídica en el acuerdo ministerial 0039 de fecha 12 de noviembre del 2007. Y el objetivo de la fundación era mejorar la calidad de vida de estos enfermos terminales. Entonces, primero la fundación empieza como un voluntariado. Todas las actividades que se realizaban eran para los recursos destinados para insumos, para visitas, para hacer más actividades que necesitábamos en función de cumplir con este voluntariado. El voluntariado consistía en que la atención de los enfermos terminales estaba a cargo, por ejemplo, de la parte médica que teníamos en nuestra fundación, que era Sor Luz Mila, era también la doctora Miros Lava, la doctora Angelita Benítez. Ellos se encargaban del tratamiento, más que del tratamiento, de las curaciones que les hacían a los enfermos terminales y si requerían de algunos insumos, la fundación aportaba esos insumos para las personas. La idea de construir una casa para el enfermo terminal viene justamente de estas visitas que se realizaban a los enfermos y ver en las condiciones en que estaban ellos. A veces las familias los abandonaban porque una cosa es hablar del enfermo terminal y otra cosa es vivir junto al enfermo y atenderlo. Entonces, creo que se requiere de mucha paciencia, mucha fe y mucha constancia. Algunas familias los abandonaban y vimos la necesidad de crear un hospital del día para acoger a los enfermos, hacer las limpiezas en el caso de que solo sea por el día ellos regresaban con sus familias y si no, había un lugar para que ellos puedan permanecer con cuidados paliativos. Es por eso que en la administración del doctor Héctor Figueroa nos hicieron una donación de comodato, sí, es una escritura de comodato, otorgándonos el terreno que queda en la 3 de noviembre y Juan Montalvo. Junto a este terreno también hay un terreno de la diócesis de Loja que en el 2010 la diócesis de Loja nos otorga también en comodato este terreno. Con el barrio habíamos socializado de que el barrio tiene el Santito de la Buena Muerte y habíamos socializado para que en el terreno de la diócesis exista una capilla para el Santito de la Buena Muerte y en el terreno que nos dio en comodato la municipalidad esté el hospital del día. Eso es el convenio que habíamos llegado con los vecinos del sector y obviamente los planos respetan este convenio. En la administración de Marcos Salinas también nos otorgaron un terreno que queda en San José. El fin de este terreno era para construir un hospedaje o alojamiento para las familias que venían con los enfermos terminales y ellos puedan tener un lugar donde descansar. Con toda la ayuda que tuvimos a partir del año 2014 en la administración de Marcos Salinas para salir la administración de Marcos Salinas se aprobaron los planos de la fundación y empezamos a trabajar. La colocación de la primera piedra es el 12 de julio del 2014 en la administración ya de la abogada Yaleni Guerrero y con el apoyo de la prefectura de Loja que nos dieron dos obreros con el apoyo también del GAT municipal que nos dieron uno o dos obreros y también el aporte en la medida de sus posibilidades de toda la población de Catamayo. Aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas que con su granito de arena pudieron aportar para esta construcción. La construcción está, yo creo que un avance tal vez de un 10%, la fundación lo ha tenido en un avance del 10% que es la parte más cara que fueron los cimientos pero que están todos los recursos ahí está esta infraestructura parada y que ahora la municipalidad se ha hecho cargo Siempre nosotros tocábamos puertas especialmente todos los socios de la fundación iban tocando puertas a ver cuáles se nos podían abrir y podíamos avanzar como habíamos mencionado antes los socios de la fundación hay personas con diferentes profesiones entonces los planos de la fundación están realizados por mi padre que es arquitecto y por mí lo que es a planos arquitectónicos los planos estructurales pagamos a un ingeniero que nos ayude con el plano estructural y los sanitarios y eléctricos estaban a cargo del ingeniero Marlon Sely y del ingeniero Aguinzaca todo lo que tenga que ver con la residencia de obra con el manejo de obra estuvo a cargo del ingeniero Marlon Sely y esa es una de las ventajas que ahora tenemos la fundación porque el ingeniero Marlon Sely es el director de obras públicas del GAT municipal Yo creo que más bien el fin no ha cambiado el fin sigue siendo el mismo el fin de construir un hospital del día es siempre una ayuda para los enfermos terminales entonces hágalo la fundación o esté liderando más bien la fundación porque al final no es de que construyó la fundación la fundación fue el que guió esa construcción pero la construcción es de todas las personas que ayudaron y colaboraron que es el pueblo de Catamayo entonces quien lideró ese proyecto en un inicio fue la fundación lamentablemente la crisis económica fue súper fuerte las personas ya era muy difícil que nos colaboren después de esto vino el tema de la pandemia la mayor parte de nuestros socios de la fundación ya son personas de la tercera edad entonces es muy difícil reunirse también está completamente suspendido este tema de las actividades por el mismo caso de la pandemia entonces la municipalidad actual vio la necesidad de revertir esas escrituras esas escrituras que estaban en como dato porque la escritura misma establece una cláusula en donde dice que si no ha cumplido con cierto porcentaje de construcción o no ha cumplido con el fin que era la construcción en su totalidad se revierte o la municipalidad tiene la opción de revertir esas escrituras y ese predio que forme parte nuevamente de la institución pública y eso es lo que ha hecho la administración actual ha tomado la batuta de seguir adelante con la construcción de enfermos terminales de este hospital del día yo estoy feliz y yo creo que la mayoría de gente debe estarlo porque ellos tienen la maquinaria tienen los materiales pétreos tienen digamos un poco más de los recursos económicos para poder avanzar por suerte el ingeniero Marlon Sely es el director de obras públicas él tiene conocimiento amplio es socio fundador de la fundación así que todos estamos muy contentos me imagino que la municipalidad va a construir el primer piso y que es donde estaba por ejemplo en planta baja estaba todo lo que tiene que ver con consultorios emergencia salas de terapia había una pequeña cafetería cocina y laboratorio en el segundo piso estaba todo lo que tenía que ver con hospitalización del día y en el tercer piso que estaba propuesto también era una vivienda para las hermanas religiosas la idea era de que el cuidado de esta infraestructura y también el cuidado de los de los enfermitos estén a cargo de un grupo de hermanas religiosas entonces hacíamos por ejemplo en agosto que venía la virgen hacíamos arroz relleno vendíamos arroz relleno vendíamos en las noches típico de aquí de Catamayo vender empanaditas fritas con horchata o con café esas eran partes ya se volvió como una actividad pionera no pionera sino más bien una actividad que la fundación la realizaba siempre hacíamos también la venta de humitas de tamales recorríamos la mayor parte del centro de la ciudad vendiendo esta esta parte de alimentación para que por favor nos ayuden a través de comprarnos esto y nos colaboren en el tema de la fundación de sacar recursos o de obtener los recursos económicos es a través de actividades a más de las donaciones que con todo buen corazón nos hizo la ciudadanía de Catamayo de acuerdo a las posibilidades de ellos entonces a más de vender humitas de vender tamales por ejemplo en la administración del arquitecto Marco Salinas se hizo un concurso de pintura de dibujo y pintura auspiciado por la municipalidad junto con la fundación y la idea era integrar tratar de integrar a diferentes sectores en este caso se hizo con las escuelas y habían cuatro ganadores de estos cuatro ganadores se iban a imprimir o se imprimieron más bien unas tarjetas navideñas y en estas tarjetas nosotros vendíamos al público es una idea que no es pionera digamos sino lo hace UNICEF por ejemplo entonces más bien copiamos esas buenas ideas y lo replicamos aquí en nuestro Catamayo pedimos el apoyo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para lo que es el jurado calificador de estos gráficos y encontré por ejemplo que ya deben ser adolescentes por ejemplo los niños que han ganado es Luis Fernando Tillaguano Ramón de la Escuela Padre Eliseo Arias Carrión Brian Guarnizo de la Escuela de la Escuela Ovidio de Crowley Helen Estefanía Jumbo de la Escuela Gabriela Mistral número 1 y Edison Jiménez de la Unidad Educativa Municipal con estos gráficos se hicieron las tarjetas aquí tengo por ejemplo una en donde en la parte de adelante digamos está el dibujo de la persona que ganó en este caso es el dibujo de Brian Guarnizo que pertenece a la Escuela Ovidio de Crowley y también están los auspiciantes en aquel tiempo era la administración municipal del arquitecto Marcos Salinas está la marca de turismo también y está él como persona tuvimos siempre siempre el apoyo de la municipalidad también algunas socias siguieron un curso que realizó la prefectura de Loja aquí en Catamayo sobre pasteles que lo hizo Nibia Vélez a partir de este curso salió la idea de hacer la torta más grande de la ciudad de Catamayo así que en el año 2013 se realizó la torta más grande de la ciudad de Catamayo junto con el apoyo de la prefectura y también auspiciantes de aquí por ejemplo pedimos auspiciantes a Ecomaxi a Gamaorro creo que también ya estaba el tía entonces los locales de aquí nos aportaron con los insumos que necesitábamos para elaborar la torta más grande y en realidad así se fue consiguiendo de granito en granito y poco a poco los recursos también en difuntos el tema de la colada morada cada socio para que los recursos que obtengamos de la venta sea líquido para la fundación los socios por ejemplo se unían dos o tres socios y daban gratis una olla de colada morada guaguas de pan masa para hacer las empanadas también el frente de solidaridad nos ayudó algunas veces a la elaboración de las empanadas fritas para que nosotros podamos obtener recursos otra actividad que la hicimos si no estoy equivocada en el 2015 y en el 2016 fue la de serenatas por el día del amor y de la amistad para eso tuvimos la colaboración de tres grupos musicales excelentes de aquí de Catamayo el uno formado por Norma Torres y Susana Elizalde el otro grupo formado por Adolfo Alvarado y su trío también estuvo Santiago Aguilar ellos nos ayudaron y la amplificación para poder realizar estas serenatas nos ayudó Yoes Silva y Mario Vera si gratis completamente gratis por parte de ellos a los cuales también les envío o aprovecho para mi agradecimiento logramos conseguir buenos recursos y sobre todo yo creo logramos que los socios de la fundación también revivan estas costumbres de antes que ya no se ven mucho ahora que es el tema de otorgar una serenata otorgar una rosa además de eso les dábamos una medallita de la Inmaculada Concepción que es digamos nuestro símbolo de la fundación entonces estas actividades además de obtener recursos para la fundación también servía para integrarnos no solo integrarnos entre los socios de la fundación sino también integrar a la sociedad sean niños sean adolescentes por ejemplo un año el colegio Nuestra Señora del Rosario ellos tienen no sé si todavía lo tendrán ellos tienen una rama de ayuda social entonces destinaron a un grupo de jóvenes que nos ayuden a realizar las actividades para poder obtener más recursos y entonces hemos tenido siempre por ejemplo en la construcción el apoyo de transportes Catamayo como la prefectura nos dio dos obreros el transporte de los obreros nos ayudó la cooperativa de transportes Catamayo la alimentación de estos obreros estaba a cargo de la fundación entonces nos turnábamos entre los socios de la fundación para poder brindar esta alimentación o también por ejemplo le pedíamos apoyo a Delicatez El Ceibo que nos ayude con la alimentación que nos ayudó por mucho tiempo así que más le cuento estábamos endeudados también no creo que fue fácil más o menos como 6 mil dólares nos había fiado en materiales de construcción Uyauri y que también agradecemos por tenernos la paciencia de esperarnos en poderle cancelar no fue que le cancelamos enseguida los 6 mil dólares más o menos nos duró un año trabajar para poder cancelar ese rubro hacíamos oficios a diferentes personas de Catamayo pidiéndoles que nos donen por ejemplo un saco de cemento y dos varillas de 14 por ejemplo pero no nos daban a nosotros sino que ellos podían ir a cualquier ferretería de aquí de Catamayo comprar y a nosotros solo nos entregaban el ticket de compra o el comprobante y con eso nosotros podíamos ir a retirar entonces realmente estos recursos fueron invertidos en la construcción en el inicio que son los cimientos que es la parte más dura del tema de la construcción hicimos un llamado a las personas que nos pueden colaborar y que pueden sumarse a ser socios de la fundación porque al inicio habíamos empezado con 31 socios poco a poco por diferentes circunstancias y ya creo que quedamos como unos 10 socios algunos se habían ido de la ciudad otros lamentablemente fallecieron otras personas el tema de la fundación no es solo poner tiempo que también es súper valioso sino también era recursos también era realizar actividades entonces había muchas personas que no es que tenían buena voluntad sino que más bien estaban un poco apretados en diferentes aspectos y no podían seguir colaborando con la fundación entonces hicimos un llamado a algunas personas a ver si querían integrar y lo hicieron lo hicieron con toda buena voluntad hasta que llegó la crisis realmente la crisis paró muchas cosas muchas actividades otra actividad que también recuerdo y que agradezco mucho es al licenciado Manuel Serrano él siempre apoyaba la fundación la quería mucho a mi mamá y él nos daba por ejemplo un vacona o torete para hacer rifas todas las actividades que nosotros realizábamos le pedíamos apoyo al doctor Carlos Arzosa que era el notario que es el notario de aquí de Catamayo para que él sea él sea el el veedor de la transparencia en todos los procesos de rifas de sorteos que teníamos de por ejemplo la colocación de la primera piedra en diferentes actividades siempre estuvo y todos con un buen corazón nos apoyaban a pesar de que la fundación no logró cumplir con el sueño de tener la construcción la infraestructura hay ahora una institución pública que está dando la mano y que está siguiendo en ese en ese en ese hilo digamos y que más bien quiero invitar a la a toda la comunidad a continuar colaborando en este caso continuamos colaborando con la municipalidad para tratar que se cumpla este sueño no es un sueño de la fundación yo creo que es un sueño de todos los catamayenses tener un lugar donde nuestros enfermos terminales puedan tener una atención adecuada y digna la fundación va a seguir con el voluntariado nosotros al inicio empezamos con voluntariado hicimos un pare para que todos los recursos vayan en función de levantar esta infraestructura y ahora volvemos a hacer voluntariado entonces vamos a continuar con el voluntariado eso no no ha terminado más bien hemos estado un poco en stand by por este tema de la pandemia pero yo creo que se va a empezar un poco estabilizar y vamos a empezar nuevamente con el tema de voluntariado nosotros venimos de una familia que siempre por la farmacia hemos estado al frente de las personas que están con algún o de problemas entonces esa necesidad de ayuda social en este caso de la fundación pero mi mamá realizaba ayuda social desde mucho antes en diferentes temas digamos en el tema de niños en el tema de ancianos en el tema ahora de los enfermos terminales entonces esta parte de ayuda social viene desde mucho antes más bien ahora me dejo al frente no solo a mí sino a todos los socios que estamos activos digamos y que lo que ella yo me imagino que desde el cielo está es de que sigamos ahora apoyando al municipio y apoyando a las personas que lo necesitan también por ejemplo los carpinteros de Catamayo nos ayudaron nosotros les dábamos el material y ellos nos ayudaron a elaborar unas casitas que servían de ánforas en estas casitas estaba puesta con tu contribución levantaré la casa de enfermos terminales entonces eso es verdad o sea sea con un granito de arena poco a poco va sumando y con eso vamos ahora con la ayuda municipal vamos a levantar la casa de enfermos terminales todos no solo la fundación yo creo que todos los catamayenses la fundación por el momento por el tema de la pandemia está inactiva pero esperemos de que se calmen un poco las cosas como le había mencionado antes la mayor parte de nuestros socios están ya en la tercera edad entonces por esta parte de la pandemia hay que cuidarse no podemos exponerlos ni a ellos ni a exponernos nosotros entonces vamos a empezar nuevamente poco a poco a activarnos para para seguir en lo que fuimos en voluntariado creo que a todas las fundaciones les falta esa chispa de los jóvenes que tienen actualmente y que también a través de las redes sociales de muchas actividades que se hacen en las redes sociales podemos ayudar y contribuir ahora por ejemplo al municipio que está a cargo entonces yo quiero convocar o quiero incentivar por ejemplo a todos los jóvenes que empiecen a hacer ayuda social no solo en el tema de enfermos terminales sino en diferentes ámbitos ayudar al prójimo a los niños a mujeres embarazadas a adultos que realmente necesitan en diferentes ámbitos de ayuda social creo que eso a uno le llena el corazón ayudar a una persona entonces más bien invito a los jóvenes a que sean parte o que ellos formen porque más bien yo creo que las fundaciones se están acabando porque no existe ese interés por parte de los jóvenes ahora encuentro que es mucho el tema material y no es el tema de ayuda social entonces más bien creo que le falta eso a los jóvenes tratar de integrar si quieren una fundación ya creada o ellos armar una fundación de ayuda social que permita llegar a diferentes sectores que realmente lo necesitan